El nuevo servicio de préstamo de bicicletas, el Bicicast, la principal novedad es que vamos a ampliar el horario para cubrir las 24 horas del día a partir del próximo 2 de enero. Esta ampliación de 24 horas es una de las principales demandas que teníamos por parte de la ciudadanía. Otra novedad es la instalación de cámaras para evitar todos los casos de vandalismo o desperfectos. Y me gustaría destacar también que este servicio, el servicio de Bicicast, es el mejor ejemplo de la apuesta del Ayuntamiento de Castellón por una movilidad sostenible.